Bienvenidos al podcast de Fotoformacion.com, tu escuela online de fotografía. En este podcast hablaremos de fotografía, retoque, iluminación, trucos y consejos para entusiastas y profesionales. Este podcast lo puedes consumir tanto en formato audio como en vídeo. Veremos herramientas, técnicas, estrategias, novedades, tendencias y todo lo que funciona y lo que no. También hablaremos con expertos que nos contarán sus técnicas, experiencia y su punto de vista. La finalidad de estos contenidos es acercar el fantástico mundo de la fotografía a todo lo que pasa. Episodio número 1 Hoy en día tenemos una inmensidad de posibilidades. Podemos ver las tendencias visibles en redes sociales, acceso a los mejores profesionales y sus porfolios digitales que están realizando a día de hoy. Formación gratuita y de pago a todos los niveles, desde conceptos más básicos hasta niveles muy profesionales. Y un sinfín de herramientas para conseguir desarrollar aquella imagen que tenemos en la mente. El problema principal que nos encontramos normalmente es falta de técnica o de idea o de cómo plasmar aquella idea que tenemos o simplemente pensar qué podemos hacer. También a nivel profesional, otro de los puntos débiles es cómo aprovechar toda la cantidad de herramientas y softwares, páginas web, redes sociales y técnicas o estrategias para conseguir vender, para conseguir llegar al público que necesitamos. Cómo conseguir hacer esa comunidad que nos escuchen, que estén atentos a lo que hacemos y que sean fieles seguidores nuestros y clientes a fin de cuentas. Así pues, tanto a nivel entusiasta como a nivel profesional, nuestra finalidad siempre es aprovechar al máximo todas las posibilidades que tenemos o simplemente aquellas que nos son más favorables o más fáciles o más asequibles para nuestra realización y sacar el máximo provecho de nuestras posibilidades. Aquella fotografía más impactante no tiene por qué ser ni la técnicamente más complicada ni la que usa el material más caro, sino la que ha tenido la mejor idea o la que consigue plasmar aquella sensación o transmitir aquel concepto que es la idea fundamental de nuestra fotografía. Mi planteamiento es ayudaros a desarrollar todo esto, a exponer, a sacar todo lo que lleváis dentro y aprovechar todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. Para ello vamos a hablar de técnicas, vamos a hablar de soluciones, de dudas que podáis tener, planteamientos y respuestas a aquellos problemas. Aquellos que sois suscriptores pro de fotoformación, también tenéis un espacio en el cual desarrollaré vuestras dudas y preguntas. Así que todas las dudas que me vais planteando, vamos a aprovechar también este medio para consultarlas, para comentarlas y para solucionarlas. Y así todos podemos compartir esas soluciones para nuestro día a día. Para los profesionales os contaré trucos, técnicas, estrategias para ser fotógrafos rentables, ya que lo importante no es vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Y si podemos hacerlo viviendo y viviendo bien de la fotografía, además disfrutaremos de nuestro trabajo. Ahora que os he contado la declaración de intenciones del podcast, permitidme que os haga una breve descripción del que os está hablando. Yo soy Joan Boira, soy fotógrafo, formador, mentor de fotógrafos desde el año 2003. Me dedico tanto a realizar fotografías como a ayudar a desarrollarte personalmente, profesionalmente, a nivel fotográfico, ya seas entusiasta o seas profesional. Y para ello creé la escuela online fotoformacion.com, en la cual recojo todos mis conocimientos y voy realizando cursos, algunos gratuitos, otros de pago, para poder desarrollar toda la técnica necesaria para realizar correctamente tus fotografías a nivel profesional o a nivel entusiasta. La intención de este podcast es compartir la experiencia que he ido acumulando durante todos estos años con todos vosotros. Así que espero que os guste este podcast y si es así, os agradeceré que compartáis el contenido en vuestras redes sociales y que puntuéis el contenido con cinco estrellas para poder compartir con más personas y llegar al máximo público posible. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.